Con una inversión de 350 millones de pesos, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle puso en funcionamiento en el municipio de Anserma Nuevo, una oficina donde los ansermenses y habitantes de otros municipios del norte del valle podrán realizar trámites como expedición de licencias de conducción, traspasos, matrículas, radicaciones y traslados de cuentas, lo que aporta a la reactivación económica del municipio. Este proyecto que inició la doctora Dilian Francisca Toro ha tenido continuidad en el gobierno de Clara Luz Roldán, logrando crear ya cuatro oficinas regionales. En días pasados se inauguró la Secretaría en el municipio de Anserma Nuevo, en el cual sabemos de que un municipio de sexta categoría ha sido importante, se inauguró con unos funcionarios que están adscritos con el apoyo de la alcaldesa, por supuesto, porque esto es un trabajo en conjunto, crear conciencia ciudadana para mejorar la parte rural y urbana en el tema de movilidad. Las oficinas descentralizadas de la Secretaría de Transporte del Valle se crean con el fin de aportar a la cultura vial en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría y contribuir a reducir los índices de accidentalidad tanto en la zona urbana como en la rural. Ser conscientes del apoyo, ellos están cumpliendo su trabajo, esto es algo de conciencia de cultura ciudadana, a la policía, a los diferentes gremios que apoyan a estos funcionarios que lo único que quieren es el bienestar de cada municipio. Son cinco funcionarios los que en cabeza de Yadir Leandro Ruiz se encargarán de la atención del público y coordinar con las autoridades locales todas las acciones para mejorar la movilidad en el municipio. El doctor Yadir Leandro Ruiz Moreno es el que ya está encargado de la oficina de movilidad en el municipio de Anserma Nuevo con otro equipo que lo está acompañando. Researles muchos éxitos a él y a su equipo para que puedan lograr con la alcaldesa, con el secretario de gobierno, con todas las autoridades competentes que podamos seguir haciendo un trabajo maravilloso por el municipio en este caso de Anserma Nuevo y así seguidamente en otros municipios de las mismas categorías podamos tener la inauguración de esta oficina. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle cuenta ya con sedes en Dagua, Bolívar, Búgala Grande y Anserma Nuevo.